Los sistemas jurídicos, el derecho, nuestros ordenamientos jurídicos, por ejemplo el ordenamiento jurídico español y el chileno, están estructurados, vienen del derecho romano y están estructurados sobre esta distinción entre que hay seres o entidades que son considerados como personas por el derecho, y otros seres o entidades que son considerados como cosas, y los animales están considerados como bienes muebles, que eso es un tipo de cosa, ¿vale? Entonces, como vemos, los animales los compramos, los vendemos, y si bien hay normativa de protección y cada vez hay más leyes para protegerlo, como la normativa penal contra el delito de maltrato, siguen siendo cosas. Entonces, yo pienso que mientras sean cosas, nunca verdaderamente va a mejorar su situación porque nuestros intereses están protegidos por la ley como personas. Yo, por ejemplo, si alguien me pega o algo así, yo misma puedo ir a un tribunal y exigir que un juez proteja mis derechos, yo mismo puedo solicitarlo, pero nosotros no podemos hacer eso por los animales. O sea, un animal no puede, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a representar al elefante que está en el zoológico Barcelona, que lo está maltratando, por decir un ejemplo, y ir directo al tribunal como, mira, yo vengo en representación de la elefanta X a pedir tal cosa porque están infringiendo sus derechos. O sea, eso no se puede hacer porque los animales no pueden acudir a defender sus derechos a un tribunal. Y como son cosas, muchos, no sé, profesores o académicos te dicen que una cosa no tiene derechos, que las personas son las que tienen derechos. Porque normalmente en el derecho, como cuando uno estudia derecho en un típico manual de derechos, nos enseñan que las personas son los sujetos de derechos y obligaciones. Es como una típica, que las personas son los sujetos del derecho. Y que las cosas son los objetos sobre los cuales las personas ejercen sus derechos. Y los humanos están considerados como personas naturales. Y las personas jurídicas serían como las fundaciones, las asociaciones, las sociedades, ese tipo de entidades. Y los animales y las cosas como un libro son bienes, están en la categoría de cosas. Pero obviamente como los animales, muchísimo animales son sintientes, se ha ido desarrollando normativa para protegerlos. Porque el derecho va evolucionando, pero muy lento. En el derecho se dice como que una persona es un sujeto de derechos y obligaciones, como un sujeto. Y normalmente, como que esto es una categoría que perfectamente un animal podría integrarse en ella, porque un animal puede tener derechos. O sea, los animales tienen intereses. Tienen intereses por vivir, por no sufrir, por estar bien, por estar con sus familias, por estar con sus amigos, en caso de animales que desarrollen este tipo de vínculos. O sea, los animales tienen intereses, como nosotros. Yo también tengo intereses de querer estar con mis familias, querer seguir estando viva, etc. Entonces, el derecho protege mis intereses. Entonces, en realidad no hay una razón, más que porque son animales y no humanos, de que no sean considerados como personas. O sea, una persona para el derecho es un sujeto. Es como una figura ficticia. O sea, para el derecho. ¿Qué significa que tú seas un sujeto de derechos o de obligaciones? Es que tú puedes actuar en el ámbito del derecho. Que tú, por ejemplo, puedas acudir a un tribunal, puedes celebrar un contrato, puedes recibir dinero como una donación. O sea, que tú puedas actuar en el mundo jurídico. Es una ficción. Entonces, esa ficción perfectamente se podría utilizar para incluir a los animales en el mundo jurídico. Es decir, mira, los animales van a tener, o al menos algunos animales van a tener ciertos derechos. Entonces, vamos a querer admitir que ellos actúen, por ejemplo, a través de representantes, que puedan representar sus intereses, sus derechos ante un juez. Y que se puedan proteger, porque en estos momentos no pueden hacer eso. O sea, son cosas. Y los intereses humanos siempre prevalecen sobre los intereses de los animales. Como que no hay un inicio justo, ¿sabes? Donde uno puede decir, vamos a ver cuál interés pesa más en tal situación. O sea, el humano siempre es como, sus intereses están protegidos por el hecho de que son personas. ¿Sabes? Es como lo mismo cuando en algún momento de la historia algunos humanos fueron esclavos. No se puede comparar su situación jurídica de un esclavo con la de un ser humano no esclavo. Porque obviamente un ser humano no esclavo va a tener muchas más prerrogativas ante el derecho, más protecciones, que si no lo es. Y entonces, como es una ficción, en el fondo es algo de la ley, algo que está creado, perfectamente un animal se puede incluir a animales. O sea, porque es como te digo, es como, es una, es parte de la normativa. Es una ficción jurídica. Y en la ficción jurídica también vemos que asociaciones, por ejemplo, o fundaciones, son consideradas como personas. Que tienen derechos, que tienen obligaciones, que puedan actuar en el mundo jurídico. Y en realidad una fundación, si bien hay humanos detrás de eso, ellos actúan el derecho como una persona, como una entidad propia, con sus propios objetivos. Por ejemplo, en los estatutos, por ejemplo, de una asociación, tienen sus propios objetivos diferentes a las personas que lo crearon. Entonces también uno puede decir, ya el derecho incluye a entidades que no son humanos como personas. O por ejemplo, a lo largo de la historia, los barcos, por ejemplo, en algún momento se han considerado como personas que pueden actuar las asociaciones. Por ejemplo, hay casos en India de que un ídolo hindú se consideró como una persona jurídica. Entonces perfectamente un animal podría serlo. Y con mayor razón, si ellos son, muchísimos animales son sintientes que tienen intereses, que los hace vulnerables y que justamente el derecho tiene que proteger a los vulnerables. Entonces no es una cosa rara decir, como bueno ya, algunos animales son personas. Van a actuar representados por un tutor, o alguna figura así, o un defensor del pueblo. Por ejemplo, no sé, se pueden crear diferentes figuras. Y luego hay que, claro, pero ¿qué derechos? Obviamente no van a tener derecho a votar, ni cuestiones de ese tipo. Pero sí que un animal, uno podría decir, puede tener derecho a la vida, puede tener derecho a la libertad, a quien no sufra. Incluso, por ejemplo, los grandes simios, alguien podría decir, podrían tener derecho a la propiedad. Si ellos, por ejemplo, crean herramientas, crean nidos, defienden sus territorios, por ejemplo, como los chimpancés. Podría uno decir, bueno, los animales, o decir que los animales silvestres tienen derecho a su hábitat. Y ahí habría que empezar como a desarrollar eso. Pero eso por decir es como una discusión que vendría después. Ahora es como que hay que romper la barrera y decir, bueno, ya, algunos, los grandes simios son personas, o solo los chimpancés son personas. Decir, bueno, ¿qué derecho les vamos a dar? O sea, el legislador, por ejemplo. Porque, claro, un juez, en estos casos que yo te dije, el juez les ha dicho como, les ha reconocido derechos, pero son ese caso en particular, a ese animal en particular. No ha sido algo general que uno diga, no, es que ahora en Argentina todos los chimpancés tienen derecho, como el de Cecilia. No, o sea, la vida le cambió a Cecilia, pero en Argentina siguen habiendo un montón de chimpancés que viven en zoológico, o quizá en laboratorio, o en otras circunstancias. Entonces, obviamente, lo mejor sería que en algún momento el Congreso dictara una ley que reconozca la personalidad de al menos algún animal al principio, o sea, no va a ser a todos los animales sintientes, va a ser algún animal, grupo de animales, y decir en esa ley, bueno, son personas y les reconocemos tal derecho. En el caso de los grandes simios, podrían ser los tres derechos de que dice el proyecto Gran Simio, pero podría ser más cosas, podría ser como lo que dice Kim Lika y Donaldson en Zoolópolis, que en el fondo se les reconozca a los animales silvestres como soberanos de sus hábitats. Actualmente tú puedes encontrar normativa que protege a los animales, como por ejemplo los códigos penales que señalan que maltratar a un animal es un delito, o por ejemplo toda esta normativa de bienestar animal que se dice que es como por ejemplo las granjas, los animales tienen que tener tal espacio en la jaula, o comer cada tantas horas, o por ejemplo en el transporte, que es una de las etapas donde más sufren los animales, que tienen que haber pausas durante el transporte, y ventilación, y no sé, como ese tipo de normativa, y también tenemos normativa como conservacionista, y medioambiental que protege a algunos animales que están en peligro de extinción, o por ejemplo convenios internacionales, pero los animales siguen siendo cosas en cada ordenamiento jurídico, en cada país. Pero ya hace algún tiempo han empezado a haber algunos abogados que quieren romper esta barrera, y encontramos casos alrededor del mundo de habeas corpus que se han presentado en representación de algún individuo animal que se ha encontrado en un zoológico, viviendo muy malas condiciones, o en algún laboratorio, y el habeas corpus es un recurso que hay que normalmente se presenta cuando una persona ha sido detenida, y se alega que esa persona ha sido detenida ilegítimamente, entonces para pedirle al juez de manera rápida que esa persona la pongan en libertad. Entonces se usaba mucho, por ejemplo, en épocas de dictadura, contra los detenidos, y entonces se ha empezado a usar en favor de algunos animales. Y parte de mi investigación, de mi tesis, se ha centrado en ver cuáles han sido todos estos casos alrededor del mundo. Y tenemos casos en Estados Unidos, en Latinoamérica, un caso en Europa, y eso sería, bueno, hay un caso en India, pero los que han sido más conocidos, o más públicos, yo diría que son los casos latinoamericanos y los de Estados Unidos. Los de Estados Unidos los ha llevado esta asociación que yo te nombré, que se llama The Non-Human Rights Project, y en Latinoamérica encontramos casos en Brasil, en Colombia y en Argentina. El primer caso, que es bien interesante, se dio en 1972, o sea, imagínate, hace bastante tiempo, en Brasil. Y se presentó una vea escorpus diciendo que se pusieran en libertad a todas las aves que estaban en jaulaje y que se les estaba impidiendo el derecho a volar. Vale, y el tribunal, la corte lo rechazó, dijo que la vea escorpus solo se podía presentar en favor de un humano, y algunos entonces académicos brasileños han interpretado que en verdad este caso, más que proteger a las aves, era como una metáfora contra la dictadura que estaba vigente en Brasil en ese momento. Entonces ahí vemos como un caso lo que yo te he mencionado, como usar el avea escorpus, como, bueno, en este caso era un uso metafórico porque no había una persona en realidad detenida sino por las aves, pero es como el recurso más importante cuando hay una dictadura, por ejemplo, y cuando las personas están siendo detenidas ilegalmente. Y después ya vemos que hay otros casos en Brasil y el más importante, el primero, bueno, el segundo después de este, pero que hubo un avance importante fue de una chimpancé llamada Suiza. Y ella había vivido en un zoológico sola en malas condiciones y dos abogados presentaron un avea escorpus en favor de Suiza. Y el juez como que aceptó a tramitación el recurso, que eso ya es como un hecho histórico porque otro, porque como en el caso anterior en Brasil se rechazan y vemos más adelante que todavía pasa, que jueces dicen no, qué tontería esto y lo rechazan sin nada, pero este juez dijo ¿sabes qué? Si tiene derecho esta chimpancé en el fondo a que yo escuche su caso. Y eso es como la primera vez en la historia que pasaba eso según lo que yo sé, según lo que yo he estudiado. Pero el problema fue es que el juez le dio un plazo al zoológico en el fondo a la contraparte para presentar sus argumentos. Y ellos pidieron una extensión de este plazo y el día anterior a que el juez tuviera que se iba a celebrar la audiencia donde él iba a decidir el caso de Suiza, los del zoológico le informaron que Suiza se había muerto. Entonces, él puso en su sentencia algo así como nunca pensé como que esto iba a pasar siendo que yo hace una semana la fui a ver y se veía como perfectamente bien de salud, pero bueno, tengo que rechazar el caso porque en el fondo ya no hay, ya se murió Suiza. Y este caso, aunque fue muy trágico, fue muy importante porque como que abrió las puertas para que se presentaran más casos a favor de animales y para para que se empezara a ver como algo no tan loco, o sea, no como algo absurdo porque en el fondo aquí el juez dijo yo yo como yo creo que ella tiene el derecho a que se escuche este caso, o sea, que se vea el caso ante el tribunal. Pero también muestra que los animales en estas situaciones están en peligro porque como en este caso en el fondo después la mataron, o sea, eso después se supo nunca se supo quién pero todos saben que la mataron. Entonces se ve que en estos casos puede haber cuando el animal tiene un buen caso en el fondo corren el peligro de que los maten como para que estos casos no lleguen más allá porque los detractores los detractores de este concepto de que los animales puedan cruzar a ser personas es que no lo quieren porque en el fondo no quieren que haya este cambio en el mundo. Piensan que si pasa eso prácticamente como que se va a acabar el mundo. Después tenemos también en Brasil un caso de un chimpancé que se llamaba Jimmy y Jimmy se hizo famoso porque le gustaba pintar en el zoológico. Le gustaba pintar con pintura con un pincel pero antes lo habían hecho trabajar en un circo y al final terminó siendo donado un zoológico y bueno presentaron una vea corpus por él y la cosa es que al mismo tiempo se presentó como una acción administrativa en contra del zoológico explicando que en el fondo el zoológico incumplía toda la normativa de zoológicos o sea que era una institución absolutamente desastrosa y que los animales estaban en pésimas condiciones entonces en este caso por ejemplo vemos como otra tendencia que es que el avea corpus fracasa pero gracias a una acción administrativa que los abogados presentaron como paralelamente en este caso se logró cerrar el zoológico y Jimmy actualmente se fue a vivir a un santuario perdón en Brasil entonces como que su vida cambió para mejor en Argentina una asociación de abogados que se llama AFADA comenzó también a presentar varios avea corpus por distintos animales casi todos chimpancés y de los que presentaron los dos más famosos son el avea corpus de la chimpancé Cecilia y el avea corpus de la orangutana Sandra y el de Sandra fue primero y sirvió como inspiración al de Cecilia ambas se encuentran actualmente viviendo en santuarios Cecilia en un santuario en Brasil y Sandra desde el año pasado está viviendo en un santuario en Estados Unidos en Florida el Center for Great Apes for Great Great Apes creo en Florida y en esos casos por ejemplo a mí lo que me gusta el caso de Sandra es que ese caso se hizo famoso a nivel mundial y todos como que se enteraron en diferentes países es que una orangutana había sido reconocida como una persona jurídica pero en realidad la primera sentencia donde se le reconoce así no produjo efectos fue más bien una declaración en la sentencia no fue como en la parte de la sentencia que ordena ejecutarla sino fue como una parte más declarativa y algunos académicos esto como que lo han criticado quitándole valor pero la cosa es que a pesar de eso este caso se cita en todo el mundo como que de manera positiva como que el caso de Sandra es como la primera vez que se reconoce a un animal no humano como una persona incluso por ejemplo este año salió una sentencia en en Pakistán que en que el juez cita el caso de Sandra entonces en realidad estos casos aunque puedan fracasar o aunque puedan tener declaraciones simbólicas en algunos casos como en este de Sandra al final sí que están produciendo como un efecto beneficioso en la opinión pública y inspirando a jueces de otros lugares del mundo que pueden tener empatía hacia los animales y que están usando estos es que están mencionando en su sentencia estos casos entonces ese aunque puedan muchos de estos casos porque yo te estoy nombrando solo unos pocos pero hay más aunque muchos sean derrotas en el fondo sí que sí que han producido un efecto beneficioso porque ya muchísimas personas alrededor del mundo saben quién es Sandra saben quién es Cecilia las reconocen como un individuo las asocian sus nombres al concepto de persona en el derecho se sabe se sabe que un tribunal las reconoció como personas o que mencionó esto en su sentencia entonces eso yo ya encuentro me parece que es como un grandísimo avance que puede ir de a poco acercándonos al futuro ojalá a que los animales sean reconocidos como personas pero ojalá como por una ley y quizás de una manera más general porque en estos casos por ejemplo Cecilia y Sandra tuvieron suerte y están viviendo en un santuario pero Suiza por ejemplo la mataron o en otros casos el animal siguió viviendo en el zoológico entonces quizás en el futuro si hubiera una ley por ejemplo que le reconociera quizás al principio obviamente no va a ser a todos los animales sintientes pero quizás los grandes simios la personalidad ya se verían beneficiados todos los grandes simios no como ahora que se está yendo como tribunal por tribunal individuo por individuo millones de zoológicos alrededor del mundo que los animales viven unas vías miserables como ese que te conté el caso de Pakistán ese que mencionaba Sandra ese es un caso en que el juez ordenó cerrar el zoológico completo y trasladar todos los animales a santuarios porque era un desastre un maltrato animal tras maltrato animal y la sentencia incluso menciona hasta un cocodrilo que lo va a mandar a vivir un santuario como primera vez que yo había que mencionar un reptil porque siempre se habla de mamífero y todos los animales se van del zoológico y ahí es que él mencionaba el caso de Sandra entonces hay casos en que que no hay como diálogo posible más que el que se trasladan a los animales de ahí yo creo que sería tratando de de que que puedan vivir en sus hábitats que tengan hábitats que estén tocados o sea que sean vírgenes que puedan tener su comida agua limpia todo lo que necesitan poder desarrollarse tener sus familias sus amistades y que los humanos pudiéramos ayudar a los que lo necesitan en la naturaleza por ejemplo cuando hay enfermedades que los afectan que muchas enfermedades de los humanos se pasan a los primates o cuando o si hay escasez de algo que los pudiéramos ayudar a los animales y a los que no pueden vivir en la naturaleza en sus medios naturales que que pudieran haber santuarios por todos por todos en todos los países del mundo donde se los cuiden se los traten como individuos y puedan vivir el resto de sus vidas ahí tranquilos sin personas que los fastidien que los estén mirando que le estén haciendo cosas y donde puedan también desarrollar sus lazos emocionales tener sus amigos que no los separen de sus amigos y y ojalá eso mantener que todos los países tuvieran santuarios y que hubieran un mundo ideal recursos para todos los santuarios que fueran geniales que tuvieran las mejores instalaciones llenos de árboles juegos y y que la naturaleza estuviera muy bien cuidada muy bien protegida y así me lo imaginaría yo así me lo imaginaría yo que la naturaleza se ofre que la naturaleza